de la radio. La buena noticia es que un establecimiento educativo de Pehuajó recibió material mobiliario. Del otro lado, bueno, se dio una situación un tanto particular, pero para entender qué fue lo que ocurrió ayer en horas de la tarde, vamos a hablar con la referente del PRO en Pehuajó, Felicitas B. Carvarela que está en línea. Felicitas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos los vecinos de Pehuajó, gracias por el espacio. Felicitas, vamos por la primera parte que tiene que ver con la llegada de material mobiliario que se entregó en el día de ayer a la Escuela Especial 501. Contanos cómo surge esta posibilidad. Bueno, la verdad que una noticia más que feliz para toda la comunidad de Pehuajó y sobre todo para los alumnos de la Escuela Especial 501, el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, hizo una inversión de alrededor de, ahora no quiero mentir, pero 38 millones de pesos, una cosa así, no lo voy a decir porque los números están, ahora se los cuento, hizo una inversión histórica en lo que es compra de mobiliario para las escuelas especiales, para equipar a las escuelas especiales de toda la provincia. En esa inversión se adquiere este material que debe llegar, para que los chicos saben cuando hablamos de cambiar y hablamos de poder empezar por lo más básico que es la calidad educativa, tiene que ver con esto, con contar con elementos en las escuelas donde los chicos puedan desarrollarse, capacitarse y educarse de una mejor manera. Y sobre todo en las escuelas especiales donde es muy necesario esta innovación, esta implementación. El Ministerio decidió mandar a Pehuajó, por supuesto, porque es un municipio de la provincia de Buenos Aires, este material. A mí, nosotros trabajamos mucho con el Ministerio de Educación, ustedes saben que cada tanto vamos, nos reunimos, hacemos las gestiones necesarias que todavía están faltando en Pehuajó. Y bueno, el subsecretario de gestión educativa y política, de política educativa y gestión territorial de la provincia de Buenos Aires, Manuel Vidal, nos contactó y nos avisó que iba a llegar este material y que nosotros teníamos que coordinarlo con la directora de la escuela directamente para ayudar, ponernos a disposición para ayudarla a bajar el material porque realmente eran muchas cosas y cosas muy pesadas y a veces la escuela quizás no cuenta con ayuda necesaria. El camión venía directo del Ministerio y el hombre solo manejaba y trasladaba el mobiliario. Así que cumplimos con la directiva del Ministerio de Educación. El memo llegó con el detalle del material, llega a mi nombre porque fui la referente de educación que estuvo en el trámite de la gestión y la referente, perdón, de acá de Cambiemos en Pehuajó porque estuve en el trámite de la gestión. Así que esto estaba previsto llegar hoy. A nosotros nos avisaron hace dos semanas que esto iba a llegar, nunca nos dijeron cuándo, solo que estuviéramos preparados porque dependía mucho del transporte, ¿no? Es un transporte que lo manda el Ministerio y reparten toda la provincia, con lo cual tenían que coordinar las fetas. Bueno, ayer de un momento a otro me llama Claudio, que es el señor que hacía el transporte, para decirme que estaba llegando a ese horario a la escuela. Hablé con el vice director en ese momento, le mostré todo lo que iba a llegar, todo el material, le conté cómo venía la mano. Más que contento porque dice que hacía muchísimos años que no se mandaba absolutamente nada en este tipo de cuestiones para la escuela especial, que ellos venían reciclando de otros lugares. Así que, bueno, nos quedamos contentos con eso. El equipo, mitad del equipo, porque la otra mitad estaba recorriendo Monezcazón con Daniel y Laura y Federico, estaban recorriendo Monezcazón por toda la situación que están viviendo. Así que el resto del equipo de Cambiemos, entre ellas lo que es las referentes de educación, de socioeducativa. Nos ayudamos con Sergio a bajar las cosas y eso fue todo lo que pasó. Felices con la noticia y, bueno, la verdad que el material es increíble, es buenísimo. Yo espero que los chicos lo disfruten mucho. La verdad que agradezco mucho a la directora que nos haya abierto las puertas y haya recibido porque significa darle valor a su escuela, darle valor a sus alumnos y dedicarse a superar, si se quiere, todas las cuestiones que a veces estamos tan acostumbrados en este gobierno, en esta gestión kirchnerista y es todo lo que queremos dejar atrás que tiene que ver con transformar las buenas noticias en resentimiento, ¿no? La verdad que yo más que agradecida con la directora porque pudo superar una instancia incómoda donde se presenta el Consejo Escolar. Que el Consejo Escolar habría dos opciones ante la situación y la decisión del Ministerio. Sumarse, ayudar a bajar las cosas, aplaudir la llegada de este material, aunque no lo hubieran gestionado ni lo hubieran pedido, ni si les hubiera ocurrido la posibilidad de trabajar en conjunto con la provincia para que esto llegara. Podrían haberse puesto a disposición y ayudar a bajar, como te digo, era mucho, mucho para bajar y ponerse contentos, ¿no? Y alegrarse, decir, bueno, trabajemos en conjunto porque se puede, porque la provincia está para los pehuajenses, la provincia tiene cosas para hacernos llegar y si somos un Consejo Escolar responsable deberíamos más que sumarnos a esta movida. Y sin embargo, bueno, yo lamento mucho toda la actitud, ¿no? Porque en definitiva habla peor de este Consejo Escolar que hace rato debe transparentar sus números, que hace rato traba un montón de cuestiones y que después de tantos informes que se le piden jamás logramos que nos contaran qué se gasta el fondo educativo, ¿no? Hay una situación con la combi de la Escuela Especial 501 y el Consejo Escolar tiene todos los meses dos millones y medio de pesos para mantener a las escuelas y para solucionar sus problemáticas y sin embargo, bueno, ahí está pataleando, enojado. ¿Por qué? Porque el Ministerio decidió que no quería más intermediarios, quería que las cosas fueran de la gestión del Ministerio directamente a la escuela, porque es de la escuela, es material que es de los alumnos. Acá no se trata de apropiarse las cosas en un acto, no se trata de hacer a la directora aplaudir una gestión cuando no esté de acuerdo con sus ideas políticas, no se trata de hacer arrodillar a nadie ni poner carteles ni ploteos por todos lados que signifiquen nombres propios. Pues acá se trata de que las cosas lleguen a donde tienen que llegar, sin intermediarios, sin nombres propios, sin ploteos, sin actos ni banderas partidarias, simplemente a disposición y con nosotros trabajando, que fue lo único que hicimos fue avisarla de la directora, ponernos a disposición, descargar las cosas y comunicarle al Ministerio que lo habíamos realizado a la entrega con las fotos pertinentes porque nos pidieron que sacáramos las fotos porque eso se trata también transparentar la gestión y si no, terminamos como las ambulancias del PAMI o las sillas de ruedas en un galpón, que nadie sabe que se compraban cosas y a dónde terminaban, terminamos con el plan Cunitas, con Cunitas desastrosos. Entonces, la verdad, yo más que agradecida con que Pehuajó y los alumnos de la Escuela Especial 501 hoy tengan el material que se merecen, que les corresponde y que les va a hacer muy bien a su trabajo y a su aprendizaje y a su desarrollo. Así que, feliz con eso y agradecida con el equipo que ayudó en la descarga, ¿no? Felicitas. La situación concretamente fue que de pronto se presentaron consejeros escolares a tratar de evitar la entrega, a reprochar la situación, que fue concretamente lo que hicieron los consejeros en el momento en que se intentaba descargar el material. No, simplemente reprocharon la forma en que llegó, que no se les hubiera avisado, reprocharon... A ver, el Ministerio dijo derecho a la escuela con la directora, no necesitaba al Consejo Escolar para esto. En todo caso, de vuelta, el Consejo Escolar debería revisar cómo trabaja en conjunto con el Ministerio para que estas cosas, bueno, no sé, por alguna cuestión el Ministerio quiere que las cosas lleven derecho a la escuela. Y el Consejo Escolar lo que hizo fue presentarse, yo creo que la directora, con temor a cualquier actitud o cualquier reproche desde el Consejo Escolar por recibir este material sin su conocimiento, los llamó, los citó y les contó y les mostró que había un acta que decía que el Consejo Escolar tenía que firmar. Bueno, el memo, con el detalle de las cosas, llegó a mi nombre. Yo era el contacto que tenía que hacer el trámite de entregar las cosas en la escuela. Nada más, sin acto, como te digo. Sin aplauso, sin discurso, sin nada. Pero bueno, siempre nos ponen en esta situación, ¿no?, de tener que explicar buenas noticias. El Consejo Escolar reprochó que no se les hubiera avisado, pero por supuesto llevó su fotógrafo, su prensa para intentar formar parte de esto, sin embargo, bueno, nosotros, bienvenidos, si quieren ser parte, como te decía, las opciones eran aplaudir, celebrar, sumar, hacer equipo y ayudar a bajar las cosas o enojarse. Bueno, optaron por el reproche, por el resentimiento, por el enojo y bueno, y seguimos y seguimos en esta discusión constante de si nos gusta cambiar o no nos gusta cambiar. Bueno, hoy la gente eligió cambiar y el Ministerio de Educación dijo cambiamos y cuando cambiamos, cambiamos también en la metodología, no más actos, discursos, ni escuelas sometidas a una situación que no corresponde. Nada más es tan simple y podría haber quedado todo en una situación tan linda, tan linda, porque era tan lindo los materiales que llegaron, pero bueno, acá se ve que el poder hacer genera este resentimiento y este enojo y no le está gustando que hayamos cambiado. Eso es básicamente lo que está pasando en nuestra ciudad, básica y tristemente, ¿no? Pero nosotros vamos a seguir adelante, vamos a seguir trabajando con la directiva de María Eugenia Vidal de superar todo lo que sean estas roscas políticas, porque en definitiva, de vuelta, los materiales y los recursos son de los vecinos, son de los alumnos, son de las escuelas, nadie tiene que apropiárselas. Y ya tuvimos la experiencia con el alcoholímetro y el kit de seguridad que María Eugenia Vidal mandó y el intendente se le ocurrió que los vecinos de Puebojón no los necesitábamos, no lo quiso recibir y ahí está todo el dispositivo de seguridad con alcoholímetro esperando que algún momento alguien lo use y es dinero que todos los bonaerenses ponemos para esto y acá hay un capricho de no trabajar en conjunto con la provincia y entonces hay que dar. Imagínense si no se recibía este material para la escuela 501. Imagínense lo que se estaban privando nuestros alumnos de la escuela especial 501. Así que empecemos a trabajar en conjunto, empecemos a bajar los cambios, empecemos a sumar, porque acá no se trata de que quién hace mejor las cosas, sino se trata de que se hagan, de que se haga, no es un poder sino es un hacer constante y concreto y en eso nosotros no vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir adelante aunque se ningunea la gobernadora desde Puebojó, desde el gobierno de Puebojó, aunque se enojen con la gobernadora desde el gobierno de Puebojó, la gobernadora María Eugenia Vidal quiere que su gestión llegue a los pebojenses y para eso nosotros, como decimos siempre, somos el canal, el vehículo para que todo aquello que queda trabado en una discusión política finalmente llegue a quien tiene que llegar. Es simplemente eso, Andrea. Y yo de vuelta felicito a la directora, felicito a los alumnos y a los padres de la escuela que hoy van a poder disfrutar de sillas de ruedas, de escritorios, de sube y baja, de hamacas, de rampas. No saben lo que eran las cosas. Ojalá que cuando los puedan acomodar todo, lo puedan disfrutar porque la verdad que para nosotros fue una alegría enorme haber estado ahí y creemos que va a ser una alegría enorme para todos los alumnos poder disfrutarlos. Y, por supuesto, quedamos con el compromiso de trabajar por aquello que le falta a la escuela. Sabemos que tienen un problema con el transporte, con el arreglo de la combi. El Consejo Escolar debería ayudar en ese arreglo. Para eso tienen el dinero todos los meses, en lugar de enojarse. Y bueno, vamos a seguir trabajando para que desde el Ministerio también se pueda dar una solución a eso, porque para eso estamos, para ayudar nada más y nada menos que sumar. Felicitas, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información.